La película consta de dos partes. Primera parte, información básica sobre el animal. Segunda parte, sonidos del animal. Puedes utilizar los ruidos como quieras, donde quieras, como quieras. Completamente gratis. El ratón es un pequeño mamífero roedor, conocido por su tamaño reducido, cuerpo ágil y orejas prominentes. Estos animales se caracterizan por su rápida reproducción y habilidad para adaptarse a diversos entornos, lo que los convierte en una de las especies más extendidas a nivel mundial. A menudo son vistos tanto en entornos rurales como urbanos, donde pueden ser considerados tanto mascotas como plagas. Los ratones típicamente miden entre 7.5 y 10 centímetros de longitud, excluyendo la cola, y pueden pesar hasta 25 gramos. Poseen una esperanza de vida de alrededor de dos años en condiciones naturales, aunque esto puede variar dependiendo del entorno y los riesgos asociados a predadores y enfermedades. Su pelaje puede variar en color, desde tonos de gris hasta marrón y blanco, lo que les permite camuflarse eficazmente en su entorno natural. Los ratones son omnívoros, con una dieta que incluye granos, frutas, semillas e insectos. Esta variedad en su alimentación les permite sobrevivir en casi cualquier ambiente, desde campos agrícolas hasta áreas urbanas. Son presa de una amplia gama de depredadores, incluyendo aves de presa, serpientes, mamíferos de mayor tamaño y humanos, en ciertos contextos. Esta posición en la cadena alimentaria subraya su importancia ecológica, tanto en el control de poblaciones de insectos como siendo fuente de alimento para predadores. Los ratones se encuentran en prácticamente todos los rincones del mundo, desde zonas rurales y silvestres hasta ciudades y laboratorios, donde son frecuentemente utilizados en investigaciones científicas. Su capacidad de adaptación les permite habitar en una variedad de entornos, incluyendo bosques, campos, praderas y áreas desérticas. La presencia de ratones en ambientes humanos, como casas, almacenes y granjas, a menudo lleva esfuerzos de control de plagas, debido a los daños que pueden causar en cultivos, almacenamiento de alimentos y estructuras. La presencia de ratones en ambientes humanos, la presencia de ratones en ambientes humanos y hasta hacen desérticas. El valor de la persona es analizandarias, la presencia de ratones en ambientes humanos es sanitariamente tuacts del иногда. La presencia de ratones en ambientes humanos, a retención exercising, a tener claridades de lasagar entradas y las acestedas fizBASIN, a tener highest muscle a tener de свет. La presencia de ratones en ambientes humanos, a tener más cercanas connucha necesITY para tranquilidad estos datos. Gracias por ver el video.